Música Parque de los montes, sangrantes sombras Fauna de mitad caborosa, la ira y la ira Como un disparo, sediento y sangre Va vacilándolo al aire La ira Música Busca el causante de su condena Busca secarle la pena en su covacha No es el secreto que anda desvelando al pueblo Música Quiere ser parte de nuestro viaje Quiere fundirse en su jardín Música Parque de los montes, sangrantes sombras Fauna de mitad caborosa, en su covacha No es el secreto que anda desvelando al pueblo No es el secreto que anda desvelando al pueblo No es el secreto que anda desvelando al pueblo